¡Suscríbete al canal! ...medallas, ni tantos primeros lugares en mundiales como José Luis López Camarena. Así es. Oye, José Luis, ¿cuál es tu edad? Tengo ahorita, acabo de cumplir 66 años. ¿66 años? Sí, el 24 de septiembre de 1949. ¿Y tu último mundial, cómo te fue y en dónde fue? Fue en Lyon, Francia, fue precisamente el 14 de agosto, los 20 kilómetros, fue a las 11 de la mañana, un calabón que estaba haciendo mucho, muy fuerte, una temperatura bastante fuerte a ese, y me fue bien peleando mucho con los europeos, con los asiáticos, porque venían pegados conmigo en las primeras cinco vueltas. Entonces ya me fui yo adelante solo, y ya faltaba una vuelta, trató de ganarme el de Australia, que tiene rectos mundiales, el de Inglaterra también, Richard, que tiene rectos mundiales, también trató de ganarme, y lo descalificaron, no sé qué, me quedé mucho raro, no sé por qué lo descalificaron, porque a lo mejor estaban flotando, o corriendo, no sé, ¿verdad? Ya, ya me vine solo, automáticamente solo, y un rival fuerte, y llegué en primer lugar, y en segundo lugar lo saqué con cuatro minutos, un italiano. 66 años, ¿cuánto hiciste en los 20 kilómetros, José Luis? Hice una hora, una hora 52, no, 51, perdón. Una hora 51 minutos. Muchísimas felicidades, campeón. Sí, muchas gracias, y esperemos que aquí, que haya un buen evento, hoy que estamos, vamos a festejar el, en la prueba de, de 3,000 metros, 3,000 metros, perdón.